Hola gente de YouTube como andan? Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva predicción para el canal. Bueno, si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Bueno, hoy vamos a estar tirando las cartas por Lanús versus Central Córdoba. Este partido se va a jugar este viernes primero de octubre, así que nada, vamos a ver qué nos dicen las cartas. Bueno, vamos a sacar tres cartas para Lanús. Y tres cartas para Central Córdoba. Vamos con la primera carta de Lanús. El 9 de basto le sale a Lanús. El partido se va a mantener firme y fuerte. Una buena carta para Lanús. Vamos con la primera carta de Central Córdoba. el 5 de oro. Bueno, también una carta positiva le sale a Central Córdoba. Habla de que va a tener algún momento de alegría. Va a tener algún momento de alegría Central Córdoba. también habla de la celebración. Puede haber tranquilamente un gol de Central Córdoba. Vamos con la segunda carta de Lanús. El 10 de oro. Otra muy buena carta para Lanús. Que habla de la comodidad. Va a estar cómodo en el partido Lanús. También habla de la unión del equipo. Va a estar jugando muy bien también. Vamos con la segunda carta de Central Córdoba. El 6 de oro. Bueno, va a haber un problema. Central Córdoba va a tener un problema que lo va a resolver. O sea, un problema fácil de resolver. Y finalmente lo va a terminar arreglando. Vamos con la última carta de Lanús. El 12 de espada. Habla del 12 de espada. Habla del técnico o de algún jugador con experiencia que se destaque en el partido. Algún jugador con experiencia de Lanús que pueda marcar algún gol y lo ayude a ganar el partido. Vamos con la última carta de Central Córdoba. Pero antes de sacar la última carta, si te está gustando el video, dale me gusta. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Bueno, vamos con la última carta de Central. El 8 de oro. Bueno, no va a estar conforme. No va a estar conforme en el partido. No va a estar conforme con el partido. Quizás Lanús haga un gol y le gane en el final. En los últimos 15 minutos, quizás. Y por eso no terminaría conforme Central Córdoba. O también se lo puede empatar Lanús. Pero... Vamos a sacar 3 cartas para el empate, para ver si va a haber empate. El 2 de oro. El 1 de basto. Y el 9 de copa. Bueno, no va a haber empate. Este partido lo va a ganar Lanús. Lanús ganaría este partido de la Superliga Argentina. Muchas gracias. Hasta el próximo video. Chau.